Música Me llamaba Jenny Berenice que por favor que esto se resuelva Yo vine a donde el general para que el general me ayude Pueda llamar al destacamento y me ayude Y le pida a ellos que por favor ese hombre me lo busquen preso Porque yo estoy trancada en mi casa Tuve que dejar el trabajo y no puedo salir a la calle Y cuando salgo a la calle es un tal sin condida Yo no puedo seguir viviendo este estado de vida Tú temes por tu vida Claro que sí Aquí tengo todas las grabaciones de las amenazas de muerte que él me hace en mi celular ¿Qué te dicen en esas grabaciones? ¿Qué es lo más grave que te ha dicho? Que él me va a matar, me dicen muchas palabras Ocenas, sucias, que me va a asesinar A donde él me vea y vive rondando en un motoconcho donde yo vivo Y tengo que estar trancada en el cuarto Y no puedo salir ni siquiera a la galería de la casa ¿Qué tiempo tienes tú con esa orden? Va para un mes y medio Y ellos no me resuelven ahí en la Valerio Ellos conociéndole me dicen que me vaya al cuarto de la otra banda Pero no puedo ir al cuarto de la otra banda Porque allá los policianos lo conocen Ellos son que lo conocen a él Tú me dices que cada vez que tú pones la denuncia A él le llega la información que tú tuviste en el cuarto Que yo tuve en el cuarto Cada vez que yo piso el cuarto De una vez le llega la información Porque me llama de teléfono público Porque yo lo bloqueé de mi celular Y entonces me llama de teléfono público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!